Buenos días, soy Brigidina Gentile y aquí de la terraza de la New York Public Library voy a leer un poema mío de este libro de Tila que acaba de salir. Voy a leerlo en italiano y en español porque es un libro bilingüe y también en inglés porque estoy traduciendo en inglés. Muy bien. Funambula. En ciertos momentos dimentico el juicio y, en sospesa, vengo al centro de las cosas. En ciertos momentos no pienso, avanzo, sin hesitaciones. En aquellos momentos son equilibrio puro en el desastroso de letrar del tiempo. Funambula. En ciertos momentos olvido el juicio y, suspendida, voy al centro de las cosas. En ciertos momentos no pienso, avanzo, sin vacilaciones. En esos momentos soy equilibrio puro en el desastroso de letrar del tiempo. Gracias. 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 Gracias.